Música Yo la he seguido en dos ocasiones, he estado en Colonia y en Madrid y he visto como la llevan, la cargan con gusto, con cariño, jóvenes de todo el mundo. Para mí la última fue la mejor de todas, porque en el fondo de mi corazón sabía que algo grande me esperaba y efectivamente fue así. El Señor tenía algo preparado para mí. Yo la verdad es que jamás pensé que una cosa así pudiera cambiar la vida como la cambió. Cuando estás allí y la ves y miras a tu alrededor y dices lo que hay aquí, ¿entiendes la magnitud de lo que está pasando? Gracias a ella he dado la vuelta al mundo, porque Sidney, Brasil, Colonia, Colonia, Roma. Al principio iba a ser un tipo de gana, pero conforme fueron pasando los días, junto con mi grupo de amigos, con la gente que iba conociendo y transcurriendo la jornada, al final el Señor me tenía preparado algo muy grande, algo que sería para toda la vida. Ciertamente al principio encuentro con jóvenes, pues eso tiene que ser enormemente atractivo y uno va con unas expectativas y la mía era muy clara, pues a ver si tengo suerte, encuentro conmigo. Me encontré otra cosa que fue capaz de cambiar la vida absolutamente. Pues impresiona ver que con gente de muchísimos países te une más que con gente que tienes alrededor. Que vas recorriendo parroquias, colegios, ciudades, países y al final congrega a jóvenes de todo el mundo siempre bajo ese amparo, ese punto central donde los jóvenes de todo el mundo se unen, porque a todos les une eso. Sin duda si tuviese la oportunidad volvería a estar delante. Es algo muy grande y que no te puedes perder. Yo he estado cerca y puedo decir que es una de las experiencias más impresionantes de mi vida y animo a todo el mundo, a todos los jóvenes a que no se lo pierdan, a que lo vivan y luego lo cuenten. Esta oportunidad es para todos y que si tú quieres y te dejas, pues vas a experimentar cómo tu vida es capaz de dar un vuelco radical porque es que tiene una fuerza que cambia la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.